Bienvenidos a Oraciones, la voz de Dios, oración a Jesús. Escúchala y un milagro sucederá en los próximos siete días. Bendito Señor del Gran Poder, Supremo Monarca, Hijo del Eterno Padre, Jesús, dulcísimo, cargado con aquel pesado madero, te doy todo mi amor y todos mis afectos. Tú eres tierno y justo, Señor. Eres compasivo con las personas, Tú que nos conoces y nos defiendes por la bendita cruz que llevas sobre Tu hombro. Por Tu preciosa sangre derramada, por toda Tu pasión, dame la mano en mis caídas y fuerza para corregir mis defectos. Tú que eres el brazo poderoso, oh buen Jesús de mi corazón, ampárame, protégeme, auxíliame. colocado a la diestra de Dios Padre, no dejes nunca, mi amado Jesús, de ayudar y favorecer a los que con sencillez y esperanza acudimos a Ti. Acuérdate de Tu infinita caridad y ten presente mis muy difíciles problemas y mis grandes necesidades. Siempre en Ti confío, contigo no temo nada, pues eres mi esperanza, oh mi buen Jesús. creo en Ti, creo en el inmenso que es Tu amor, creo en Tu gran poder. Jesús, infinitamente bueno y poderoso, creo en que nunca nos olvidas ni desamparas, creo en Tu bondad y misericordia, por ello, te ruego atiendas mis súplicas. Jesús mío, Señor del gran poder, que Tus ojos vean y Tus oídos oigan lo que te pido Jesús, mi Señor y Rey. Te he presentado humildemente mis necesidades y mis problemas. Por favor, dígnate a escuchar mi súplica, dame la mano de Tu gracia para que logre ese beneficio. Abrázame con Tu amor, responde a mi alma y a mis deseos. Jesús amado del gran poder, por Tu misericordia, dame Tus bendiciones y dígnate a serme participante de los méritos de Tu pasión y muerte, para que haciendo yo buena vida en este mundo, llegue a verte resucitado y glorioso en la vida eterna y allí te alabe sin fin en compañía de Tu Santísima Madre y todos los santos y ángeles del cielo. Señor y Salvador Jesucristo, hoy acudo a Ti en mi forma más natural. Perdóname por mis innumerables pecados, me arrepiento de cada uno de ellos. Por favor, te pido perdón, perdona a todos aquellos que a Ti te han insultado, renuncio, toda potestad y tentación de Satanás a todas sus vil y malignas criaturas que acechan y cada uno de sus crueles y destructivos actos. Hoy me ofrezco a Ti completamente todo mi ser de costado a costado. Señor y Salvador Jesucristo, en todo momento te daré invitación para que te hospedes en mi vida. Te acepto tal y como eres, mi Señor y Dios Salvador. Sáname, transfórmame, blindame física, mental y espiritualmente. Acércate, mi buen Pastor, bañame en Tu majestuosa sangre y colma mi ser de Tu Espíritu Santo. Te adoro y te alabo, Señor Jesús. Te ruego con todo mi ser y te agradezco de corazón. Seguiré fielmente Tu palabra en mi día a día. Amén. Jesús, el Gran Maestro te escucha. Abre tu corazón y permítele entrar en tu vida. Permite que el milagro se revele. La luz interior ya se encendió en tu ser. Es esa luz la que a partir de ahora guiará tus pasos en el sereno camino de la vida. Confía y escribe en los comentarios cómo quieres que sea tu camino. todo está bien. si el video de esta potente oración te ha sido de ayuda puedes colaborar con un me gusta compartirlo con tus amistades para ayudar a difundir la palabra y suscribirte al canal para recibir más oraciones de la voz de Dios. Y recuerda el milagro ya está dentro de ti. Encuéntralo y sé feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!